El encuentro nacional de mujeres es un acontecimiento anual que reúne a las mujeres de todo el país y en algunos casos hasta del exterior, para debatir horizontal, pluralista, autónoma y democráticamente los temas que les conciernen como mujeres insertadas en la sociedad moderna. Cambiando anualmente de sede, pasando por distintas ciudades a lo largo y a lo ancho de la república con el correr de los años, este encuentro viene creciendo desde 1987. En aquellos primeros encuentros lograban una convocatoria de hasta 700 mujeres, número que en la 29ª edición, los días 11, 12 y 13 de octubre de 2014, llegó a ser de hasta 40.000. Los ejes temáticos de este cónclave fueron bastante coherentes a través del tiempo, ya que responden a debates que deben darse para contrarrestar las problemáticas que a lo largo de los años atañen al género femenino, y que a pesar de demostrar ciertas mejorías con el paso del tiempo, siguen siendo relativamente las mismas. Los ejes de esta última edición, por ejemplo, fueron básicamente reclamos por el fin de los femicidios, el aborto legal, seguro y gratuito, la intensificación de la lucha contra la trata de personas, y una ley de emergencia sobre la violencia de género, entre otras. Yo soy Melissa Tejerina, de la Comisión Organizadora del Encuentro. Bueno, y el encuentro se está organizando desde el año pasado, desde diciembre, en realidad desde que se pronunció Salta como la sede del encuentro, y nada, nos juntamos desde ese día, y durante los últimos dos meses trabajando a full, organizadas, con muchas compañeras al principio, la comisión en el segundo fue como disminuyendo, y en el último periodo enfrentando como adversidades, obstáculos, trabas muy fuertes, que se están oponiendo a que el encuentro se haga, pero bueno, desde la Comisión Organizadora estamos trabajando muy duro, las 24 horas de las últimas semanas, para que todo salga. A pesar de las mejores intenciones progresistas de la Comisión Organizadora, en la última edición se produjeron incidentes en las marchas que pretendían ser pacíficas y simplemente hacer visible el reclamo. En la ciudad de Salta, en la última edición, desde un principio el ambiente estaba predispuesto para un recibimiento al menos no muy amable. Los sectores más conservadores, obviamente no vieron con buenos ojos la lucha de las mujeres por una mayor equidad de derechos. Así, la iglesia en Salta se organizó a través de panfletos, invitando a sus feligreses a congregarse en su parroquia al momento de la marcha para protegerla, invitando a los fieles a jugarse por la vida y por la familia. Este movimiento buscaba criminalizar el encuentro, deslegitimizándolo con argumentos como estas mujeres tienen reclamos injustos que van en contra de la familia y las buenas costumbres, o mezclan estratégicamente reclamos justos y planteos políticos con reclamos injustos, como la despenalización y legalización del aborto, la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, entre otros. De todas formas, sea porque esta prohibición fue tomada como una incitación por parte de las manifestantes, o porque estaba pautado que así fuera, una parcialidad de la manifestación se desvió de la ruta principal para realizar pintadas en la iglesia. Esto en definitiva fue tomado por la organización como un acto del que no debían hacerse cargo, ya que no formaba parte de la agenda oficial. Fue tal vez una forma de desahogo por parte de un sector de las convocadas al encuentro contra una institución que creen bastante retrógrada. Esto es así porque es sabido que la iglesia conservadora no puede estar de acuerdo con, por ejemplo, uno de los principales lemas del encuentro, como es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y gratuito para no morir. La violencia nunca es la solución, y nunca es justificable, pero como muestran los hechos, tal vez las protagonistas de las pintadas y los incidentes no encontraron otra forma de hacerse oír con respecto a sus problemáticas. Más allá de los incidentes aislados y las metodologías adoptadas en la protesta, la lucha por la igualdad de derechos y resolución de problemáticas es legítima, y el principal objetivo del encuentro, que es abrir el debate entre las protagonistas de manera democrática y horizontal, se logra año a año y cada vez con una mayor masividad. El debate y la búsqueda de consenso de forma pluralista e igualitaria son los rescatables de este tipo de movimientos que luchan por el progreso social. Con suerte, el debate seguirá instalándose de esta forma a futuro, para eventualmente dar sus frutos.